Amigos, hoy os traigo un vídeo muy especial. Mi colección de zapatillas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el plató de Watch My Sneakers, que es un show de Instagram que estamos haciendo ahora. Os lo dejo en la descripción para que le echéis un vistazo. Hemos hecho la review de estas Jessie 500 Stones bastante chulas y admiradlo porque está súper chulo. Me pedíais que os trajesen mi colección de zapatillas y aquí tengo algunas que he puesto en el set de Watch My Sneakers. ¿Por qué? Porque quedan bonitas. Pero la colección completa no es esta. Aquí tengo algunas. Tengo algunas como, por ejemplo, pues tengo las LA to Chicago, estas, que si sabéis, no sé si sabéis, si rascáis se vuelven rojas. Es brutal. Tengo las Vapor Street, The Off-White, las Tinker en negro aquí. Tengo las Acronim, estas que están también bastante guays. Tengo estas iridistentes. Mirad qué guays. Estas de Sonic también. Estas la verdad es que no me las he puesto porque me están un poco pequeñas y como son tan bonitas, pues no quiero, ¿sabes? Aparte, si te las pisan, faltan las monedas por ahí. Los anillos. ¿Qué monedas? Eso es del Mario. La cuestión es que mi colección completa hay una parte pequeña que no sé dónde está, pero la gran, gran colección la tengo en un almacén guardado por cuatro osos panda con metralletas, a la cual vamos a ir ahora. ¿Cuántas zapatillas podéis identificar de estas? Ahora los veo. Vale. Bueno, voy a enseñar primero algunas de las que tengo on the floor, que la verdad es que algunos pares son bastante feos, otros no tanto. Ya aquí arriba tengo algunas de las más nuevas. Voy a intentar caminar así entre los pares más feos para intentar posicionarme. ¡Hola! Muy cómodo esto, la verdad. Llevo coleccionando zapatillas como unos más de 20 años. Desde que empecé a ir a Los Ángeles, desde el tiempo que estuve viviendo allí, pues allí las zapatillas la verdad es que eran bastante más baratas y compraba muchísimas. Cuando bailaba, pues era lo suyo, era ir con la ropa, junto con las zapatillas a las clases y tal. Y era como muy el rollo de ser bailarín. Y iba un poco por ahí. Bueno, al final me iba y venía con 20 pares, me iba y venía con 20 pares. Y os voy a decir, porque tengo aquí algunas joyas, tengo un montón de Dunks. Estas han visto cosas. Tengo estas, por ejemplo, también, que en aquella época simplemente ibas y te molaban, te las comprabas y ya está. Tengo estas que son muy guapas, ahora mismo se llevarían mucho, pero ya tienen bastante tiempo, tienen más de 10-12 años, tienen algunas. Tengo estas también, que son bastante de tal. La diferencia entre unas Jordan 1 y unas Nike y unas Dunk no es muy grande, pero os recordaré la forma. Hace mucho que no se ven, como no salen muchas Dunks, pero este año parece ser que se van a poner de moda otra vez, así que sacaré este arsenal que tengo por aquí. Tengo estas, las Brasil, estas. Un montón de Dunks, que era mi modelo, una de mis modelos favoritos. Otro de mis modelos favoritos eran las Vandal, que como veis están llenas de mierda. Tenemos fuera de las cajas las que no caben dentro de las cajas y dentro de las cajas están esas zapatillas u otras que se han cambiado porque el orden es una cosa bastante guay. Y luego tengo aquí, pues, desde las Yeezy que tengo. La verdad es que las pegatinas tendrían que estar para este lado para saber cuáles son. Pero tengo 350, 700, 500. Incluso me pillé las DSRT estas, que son las Desert, que son las botas esas como de montaña. Me han gustado más ahora que han dejado un poco el flashy que antes. De hecho, estas, las 350 ya tampoco me echanan tanto. De hecho, estas me las he puesto, nada, dos o tres veces. Un día, no me acuerdo, hace como cuatro años, me quise comprar unas zapas que estaban como en Raffle, de estos. Y no pude, y digo, ¿cómo que Raffle? ¿Qué coño es esto del Raffle? Y a raíz de ahí me di cuenta de que ahora comprarte unas zapatillas era imposible. Porque si te querías comprar las zapatillas que tú te querías comprar, no podías porque había alguien que se las quería comprar también. Y alguien, y luego los chinos, y luego la reventa y luego al final se ha convertido en esto una locura. Así que nada, tenemos aquí un montón de zapatillas que no os voy a enseñar en este vídeo entero porque si no puede ser, puede durar para siempre. Hay desde Fútbol Sala, hay colección Adidas, hay estas que no sé ni qué son, pero que son de Adicolor, que son de una colección, no sé cuál. Me las compraba sin saber de qué eran ni nada, porque me molaban y ya está. Mira, por ejemplo, os voy a enseñar algunos pares bastante preciados, que me las he puesto, chicos. He salido de fiestas con estas, con esta Jordan 4 de Levis, blancas. He salido de fiesta con ellas, las he limpiado después, pero he salido de fiesta con un par de huevos. Eso es, amigos, importante. Disfrutar las zapatillas. Para los más hypers tengo por aquí, tengo estas, las Doom, aquí está, un Fly, que no son tampoco ninguna maravilla. Tengo, bueno, las Presto son estas dos. Y por aquí tengo, a ver si las encuentre. Tengo aquí las de Spider-Man, estas también, que me las he puesto una vez también. Aquí está la caja de las Virgil, pero no sé dónde está las Virgil. Pues muy bien, ¿no? Vale, aní a los chicos a buscar las OWA y las azules, las blancas azules, las Unc, que están arriba. Porque no podemos estar par por par, porque aquí hay un montón de cosas. Voy a coger unos random así, mira. Es que ves, Jordan 3, todo blanco, fantastic, in, super in, classic. Aquí tengo estas, que no son de esta caja, pero están aquí. Y las voy a sacar fuera para tenerlas a la vista y ponérmelas más. Esto lo suelo hacer mucho, la verdad. Vamos a ver estas de aquí que hay aquí. Uy, las Tinker. Este, por ejemplo, entraría en mi top 10. Estas son las Jordan 3, las Tinker Hatfield, que es... Bueno, el diseñador de Jordan desde las 3 a las 20. Y que sacó una revisión de la 3, que la 3 era así, pero le quitaron el Sush. El Sush, se lo quitaron luego, cuando se comercializó. Y es una de mis pares favoritos. Estas las tengo dos veces repetidas, porque una las uso y las otras las guardo. Mi favorita la suelo tener dos veces. Estas también, que son el mismo modelo, pero en beige, diseñadas por Justin Timberlake, los colores y tal. También la tengo repetida. Hay que saber diferenciar, chicos, una cosa. Es de cuando te gusta o cuando está agotada. Entonces, por ejemplo, las Siemens de estas son bastante un Classic, que también las tengo repetidas. ¿Por qué también? Joder, sí que me gustan las 3, sí que me estoy dando cuenta. Hay que saber diferenciar cuando te gustan las zapatillas de cuando... Ay, es que se van a agotar, me las voy a comprar por si acaso luego me acaban buscando del todo y me terminan de convencer. Mira, aquí estás. Esta poco se habla de estas Jordan 4. Estas no son las Raptors, las Raptors las tengo por ahí. Son otras 4, Flyknit. Pues muy bien. Oye, sí que tengo Jordan, sí, me cago en 10. Bueno, estas son las del PSG, por ejemplo, que las tengo aquí también, que seguramente me las ponga o me las haya puesto cuando estéis viendo este vídeo en los próximos días. Y creo que aquí tengo... Eso es, aquí. Uf, estas están nuevas. Son las Jordan 11. Son como las Space Jams, pero en blanco. Y la verdad es que no han salido estas de aquí porque me las mandó Jordan y yo me las dejé aquí porque me las había comprado. Entonces, dije, puso las que me he comprado y dejo estas aquí en cajiña. Y tan pichis, os enseñaría más. Las Yeezy, la verdad es que no merece la pena que os las enseñe porque en verdad son todas iguales. Pero el resto, chicos, si queréis que os haga un top 10 de mis zapatillas, nos lo dejáis abajo en los comentarios. Y nada, me voy a... Voy a empezar a venderlas. Atentos a Instagram. Pero no sé si voy a venderlas todas o las voy a tirar directamente porque hay algunas que tienen... Madre mía. Puedo contar historias de zapatillas. Bueno, chicos, esta es mi colección. Lo que he dicho, sí que es verdad que tengo una caja que no sé dónde está, con más zapatillas. Pero bueno, ¿qué más dan? No sé qué voy a hacer con muchas de ellas, que me voy a deshacer de ellas. Quería hacer este vídeo y a partir de ahí empezar a deshacerme de algunas que tampoco les tengo demasiado cariño. Pero bueno, recordad, todas las semanas watch my sneakers en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram. Y en YouTube, si queréis que os suba mis 10 pares favoritos, ¿vale? Os las enseñe y hablemos de ellas en detalle. Tenéis que dejármelo en los comentarios y dejar un buen likeazo, que se lo merece este vídeo tan especial. Espero que os haya gustado, chicos. Soy Trenem, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Y nos vemos en más vídeos. de videos GVG GVG GVG